Poco Pierdo otra mañana, ojeras marcadas, cata fría, cereales, ni la ducha me levanta Estoy en pie, mi mente sigue en la cama, ambicio sin ambición, otra nueva jornada Y nada nuevo mismo, sitios mis máscaras, una rutina sucia que fatiga y condena Me salva una birra y colega su mirada, y no elegimos nada, bachamos la cabeza Nunca existió la verdad, ni el bien ni el mal, percepciones de humanos en ser juicio final Se les cayó el mito, ni Cristo ni Alá, como si tartando buscando mi paz espiritual Y no la logro encontrar, aunque no pare de buscar, encontrar la mía sin restringir su libertad Sin Dios es natural, alguna duda sustancial, por sustancias nunca fueron mi forma de afrontarlas Observo que el mundo distante, hombre espeso estente, perdo más sin lastres Y otro pasajero sumiso en este barco de vapor navegante por el Vanges ¡Oh, bueno! ¡Para la sustancia! ¡Gracias! 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 ¡Bagas! ¡Bofa! 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 ¡Bofa!